Lleva a Moreno en la localidad de Cuartel Quinto. Sucedió una de esas tremendas historias mínimas del conurbano. Un joven estaba con otros y en un forcejeo le quisieron arrebatar el celular y lo mataron. Alejandro Pueblas tiene los detalles. Muy buenas tardes, estamos enfrente en este momento a la comisaría de Cuartel Quinto. La comisaría Cuarta donde familiares y amigos se enfrentan cara a cara prácticamente a la policía. Están cara a cara gritando sin properios de un lado hacia el otro porque obviamente reclaman justicia y que agarren. Como bien contabas al asesino de Dante, por lo que vieron era un solo joven que estaba en bicicleta. El cual no solo no le robó nada a Dante, que tiene una historia muy particular, sino que además le disparó. Y cuando Dante intentó huir, herido lo arremató. Agarró y le volvió a disparar varios disparos. Para no robarle nada, dale. Este joven de 21 años no le robaron nada y además cuando huía herido le volvieron a disparar. Rolo, es terrible la historia de Dante. Un joven que estaba estudiando para ser electricista y que además de eso se había recuperado de un tumor cerebral cuando era joven. En este momento familiares, amigos y vecinos, frente a la comisaría de Cuartel V reclamando justicia. Y su madre, Rolo Juana, que hace dos días que no duerme. Esto fue el lunes a la noche, en inmediaciones cerca de su casa. Hacía seis meses se había ido a vivir solo. Estaba arrancando prácticamente una vida. Se pudo recuperar de este tumor que tuvo que hacer una recuperación de muchos años. Y cuando prácticamente él podía valerse por sus propios medios, le sucede esto por un celular. Juana, me imagino lo que está pasando en este momento, pero toda esta gente intentando reclamar justicia por Dante. La verdad que sí, mucha gente movilizándose para pedir justicia, lo que pedimos, justicia, seguridad. Porque un día es, hoy es Dante, mañana no sabemos. Rolo Sole, los escucha Juana para que puedan dialogar con ellos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo fue el momento del ataque? Porque tengo entendido que estaba con un grupo de amigos. No, él ese día fue a trabajar, el padre lo deja en la puerta de la escuela y volviendo a la casa, ocho y media entre nueve, faltaban dos cuadras para llegar a la casa y le terminan quitando la vida por querer robarle. Juana Soledad te saluda. Te quiero preguntar cómo era Dante, porque la verdad que por lo que contás, estudiante, quería buscar un trabajo, porque estudiaba electricidad, un muy buen pibe y termina pasando esto. Estaba trabajando, sí, él siempre, desde que terminó la secundaria, quiso ingresar a la facultad, hizo dos años, no pudo ingresar. Estuvo haciendo changas de albanilería, cosa que no podía hacer, porque le costaba un montón, pero igual lo hacía. Después consiguió en una empresa, hacía un año que trabaja en la empresa y el curso este que está haciendo de electricidad, hace tres años que está haciendo. Entonces él iba a trabajar, había semanas que iba de lunes a lunes, de lunes a sábado, si tenía que trabajar domingo, iba a trabajar y estudiaba tres veces a la semana. Exacto. Y se fue a vivir solo, hace seis, siete meses, porque él decía que él que quería ser alguien... Juana, ¿y él se había recuperado de un tumor? Y quería tomar responsable. Sí, se operó a los doce años de un tumor de diagnóstico meduloblastoma. Había quedado en coma, como un bebé a los doce años. Él hizo mucho tratamiento para recuperarse de todo. La movilidad, ¿verdad? También. Todo. Salió con pañales, no caminaba, le teníamos que dar de comer. O sea, mucha lucha, mucho trabajo que le puso a su vida, que le pone a la vida y al futuro, porque estaba apostando por estudiar. Para que un canalla te lo mate en una esquina. Para que alguien que no quiere trabajar, le quiera robar el celular y lo mate. Es una situación espantosa. La expectativa de Rolo Sol era casi prácticamente de quedar en estado vegetativo, pero él luchó con una fuerza muy particular. Por eso toda esa gente está acá y ahora están intercambiando palabras con personal policial, frente, cara a cara.